...convertido en exceso en la legítima defensa, artículo 80, inciso primero, en función de los artículos 36, inciso sexto, y artículo 35, y artículo 45 del Código Penal y ley 26.485, en perjuicio de haber Brian Codian, y condenado a sufrir la pena de 5 años de prisión, accesorios legales y costas procesales. Así lo voto. Los doctores Daniel Estrada y Aníbal Arturo Estudillo adhieren. Dictándose en consecuencia el pededicto que va a continuación. Villa Mercedes San Luis, 30 de mayo de 2019. Y visto. El mérito resultado obtenido en la votación del acuerdo que antecede, y lo dispuesto por el artículo 355 y siguientes del Código de Procedimientos Penal, se resuelve. Primero. Declarar la brisa a Mami Sánchez de datos personales supra-referenciados, autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo convivencial cometido en exceso en la legítima defensa, artículo 80, inciso primero, en función de los artículos 34, inciso sexto, y 35, y 45 del Código Penal, y ley 26.485, en perjuicio de haber Brian Codian, y condenarlo a sufrir la pena de cinco años de prisión, accesorios legales y costas procesales. Segundo. Mantener el régimen de prisión domiciliaria en los términos del artículo 32, inciso F, de la ley 24.660. Tercero. Comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia, repítese el cómputo de pena por secretaría, y remítase las situaciones pertinentes a la juventud de sentencia, para que asuman la correspondiente ejecución de pena. Protocilícese, hágase saber y complacer. Firmado, doctores Daniel Estrada, Aníbal Arturo Estudillo, y María Silvia de Castillo, inciso. Estos son los que nos dicen. Quedan las partes debidamente notificadas, y damos por cerrado el debate. Tiego, vení. Tiego. Cuando quieras. Bueno, en realidad, digamos, vamos a cerrar los fundamentos que la defensa había planteado en el sistema de defensa. También es una necesidad de una variante en causar la intensificación del exceso. De todas formas, yo creo que, digamos, en lineamiento general, se responde a la defensa. Y bueno, se mantiene la prisión domiciliaria. Analizaremos luego los fundamentos desde el principio. Estamos, sí, muy conformes. Entendemos que ha sido una respuesta de la Cámara, una respuesta al caso puntual de vista, y también un reconocimiento. Es decir, que este fallo, cuando veamos los fundamentos, también tiene un contenido político, ¿no? Si visibilizan un poco más situaciones donde colectivos, minoritarios, y situaciones como esta han sido visibilizadas y reconocidas dentro de los documentos. Así que, en términos generales, muy conformes. Ella está venida gozando de prisión domiciliaria por niños, por la cuestión de la maternidad, y la Cámara ha entendido que mantiene esa respuesta. En el caso de confirmarse esta condena, ¿quién sigue pasando por inspección domiciliaria? Efectivamente, efectivamente. Así que, yo considero que ha sido una decisión muy acertada de la Cámara, de mantener el régimen, régimen que ha sido sostenido, digamos, al régimen. Ha sido impecable en cuanto no había ninguna observación, el tiempo que le ha estado con esta epilepsia.